que algo era como que tenía una parte de consciente cuando estaba haciendo la hipnosis y la inconsciente, no sé cómo explicarlo, ¿no? Como esta disociación, ¿no? De ya saber, o sea, esa disociación de ya, no sé, haberla vivido ya es muy fuerte, ¿no? Claro. Se habla de un inconsciente, se habla así, pero bueno, es como si lo hubiera palpado, ¿no? Entonces, ya, guau, como, qué herramienta, ¿no? Qué herramienta y qué bonito puede ser si se puede manejar esa herramienta también. Pues me parecía gracioso, ¿no? Al mismo tiempo, como que mi consciente se reía de cómo funcionaba mi consciente. ¿Cómo explico esto? No, es como, es esta sensación. Y que sentía que eso, que como es la primera vez, que en ningún momento, no sé si es porque es la primera vez, no tengo ni idea, pero que en ningún momento se me iba del todo el consciente. Y al principio, de hecho, era confuso, no sabía, no sabía si estaba pasando algo, si no estaba pasando algo, hasta que en un momento ya empezaba. Sí, claro, o sea, como que la información nueva es que existe, existe, que está aquí, yo no lo manejo, que yo cristo aquí, no lo manejo. Cada persona vive las sesiones de manera diferente y cada situación es diferente, cada tema para trabajar es diferente y cada vez que se hacen nuevas sesiones es diferente. Igual que cada persona lo hace de manera diferente. Y luego me ha dado la sensación de que siempre estaba, como que al rato se lanzaba más, ¿no? La sensación de que puede ir mucho más, pero que, bueno, que ahí está. Que ahí está para... Bueno, pues, ya que lo palpaste, ¿cómo te sentís habiéndolo palpado con vos misma, con tu inconsciente? No sé, parecía que había dos yo, ¿no? O sea, dos. Es como si se comunicaran en cierto modo en algún momento, ¿no? O sea, bueno, yo sentía una cosa, yo quería una cosa, pero el inconsciente hacía otra, ¿no? O yo creía que iba a decir una cosa y hacía otra, ¿no? Es como, no sé... ¿Y cómo crees que esta manera de ser que viviste vos ahora, que palpaste de tu parte profunda, afecta tu vida cotidiana? O no lo sé, ¿verdad? No cómo va a afectar, sino cómo crees que afecta el hecho de que hay una parte, que así como sentiste que siente una cosa o que piensa una cosa y otra parte que piensa otra cosa. Vale. O sea, que quizás a veces no está muy alineada o que no está... No lo... No lo escuchamos, ¿no? O sea, si yo pienso una y mi inconsciente está con otra, pues hay un conflicto ahí igualmente. O sea, es algo que no está yendo por el mismo camino, ¿no?